El sector agropecuario es parte del sector primario que se dedica a la obtención de la materia prima de origen vegetal y animal, destinada a la industria alimenticia y manufacturera. En el sector agropecuario tienen lugar diferentes tipos de actividades económicas, todas vinculadas con el entorno rural. Dentro de las actividades del sector agrícola encontramos la obtención de granos, cereales y semillas, como frijoles, garbanzos, arvejas, maíz, trigo, lúpulo, nueces, avellanas, entre muchos otros. El cultivo de frutas y hortalizas, como tomates, cebollas, zanahorias, peras, manzanas, lechugas, papas, rúcula y muchos más. El cultivo de flores y plantas no comestibles, todo lo destinado a la jardinería, la decoración o el procesamiento industrial para obtener fibras vegetales, sustancias bioquímicas y otros ingredientes. El desarrollo de actividades de apoyo a la agricultura, como la obtención de abonos naturales, el traslado y procesamiento industrial de la mercancía. Dentro de las actividades del sector agropecuario encontramos la explotación de ganado bovino, la cría y el sacrificio de vacas, toros, bueyes y otros rumiantes. La explotación de ganado bovino y caprino, cría y sacrificio de ovejas, carneros, cabras y chivos. La explotación de ganado porcino, cría y sacrificio de puercos. La explotación de aves domésticas, ya sea cría y sacrificio de pollos, gallinas, pavos y otras aves comestibles domésticas. La explotación de otros animales domésticos, cría y sacrificio de camellos, alpacas, llamas, vicuñas, cuyes y otros más. La apicultura, cría y explotación de abejas para obtener ceras, jaleas y miel. El desarrollo de actividades de apoyo a la ganadería, como la cría selectiva o cruces. La inseminación artificial, el traslado de animales, el pasturaje, limpieza de corrales y más. Como podemos ver, la producción agropecuaria es una de las actividades económicas más importantes para el sustento de la sociedad y la economía de nuestro país. Gracias por ver el video.